Ciudad Autónoma, Palermo-Hollywood, Humboldt 1934, denuncian el descontrol imperante en la construcción de edificios. Un testimonio sobre la falta de protección pública de los afectados. Bueno, este es mi libro en comedor, este de mi casa y bueno, como verán la pared tiene ganchos que obviamente no estaban pertenecientes a la columna del edificio lindero. Así que estos ganchos estaban obviamente todos derechos, que nosotros los doblamos porque igualmente es un riesgo que te podés lastimar con ellos. Después, en esta parte de acá podemos observar, la pared obviamente estaba impecable, empezaron humedades muy chiquitas en ese rincón y ahora fíjense como ya la humedad abarcó absolutamente toda la pared. Y es más, estaba desprendiendo la pintura de la pared y la cantidad de hongos que hay. Y bueno, la verdad que no sé cómo se arregla esto, pero los hongos ya están bastante incorporados a la pared. Esta es la terraza de mi casa, que como pueden ver está cortada una parte. Esto era una baranda que continuaba hasta ahí donde se puede ver la marca. Han, bueno, obviamente sacado esta parte, lo han cortado sin ningún tipo de permiso. Yo creo que nadie en su sano juicio va a dar permiso para que te destruyan la casa. Y después han puesto la columna obviamente del edificio. Yo sinceramente no puedo explicar técnicamente cómo se llama el tema de la invasión y todo eso que dicen los peritos ingenieros que saben. Pero sí, sin saber, yo veo esto y la verdad que veo la columna del edificio dentro de mi terraza. Bueno, acá estamos en la habitación de mi mamá. Este primer agujero que se provocó, que ven acá, fue producto de un golpe de la retroexcavadora que choca. En ese momento no se encontraba mi mamá en la habitación, pero sí me encontraba yo descansando un ratito en la cama. La cama se corre y me golpeó a mí y me provocó lesiones, que terminé con un cuello ortopédico. Y un año y medio de rehabilitación. Otra de las cosas que realmente digo que no fue, aparte de que yo sobreviví, porque la verdad que fue una desgracia con suerte, como me dijeron hasta los propios médicos, mi mamá hacía un mes que la habían operado del corazón, le habían hecho una angioplastía. Y si a mí me provocó una secuela, que se me alteró la parte eléctrica del cuerpo del susto, no me quiero imaginar lo que hubiese pasado si hubiese estado mi mamá en vez de estar yo. Por otro lado, después de un tiempo, ven que acá hay otro agujero. Esto se pasa con un taladro desde la obra y bueno, terminamos tomando más o menos, se podía pasar un mate con los obreros. Y después obviamente siguieron los daños, van a ver que acá hay manchas de que cada vez que llueve, esto nos sigue hasta el día de hoy, se cae agua más adentro que afuera, como una catarata. Nos cae por la pared que se va al piso y no la podemos recoger. Nos cae por el techo tratando de poner baldes por todos lados. Los pisos están hundidos, se están cayendo y las rajaduras que se provocaron, ¿no? Que hasta ahora tienen una profundidad que si me siguen, se puede meter un cuchillo perfectamente que pasa de lado a lado. Esto marca obviamente la gravedad del asunto y hay mucha gente que sabe, nos ha dicho que hay varios peligros, entre ellos verán que acá la electricidad ya está clausurada. Esto pasó porque a mi mamá le dio un cortocircuito en la mano. Gracias a que tenemos disyuntor se salvó, pero como el agua cae sobre la instalación eléctrica es un peligro. Y otra de las cosas que ven las personas que saben es que hay un riesgo de colapso por cómo está la pared. Verán que está, bueno, arrugada, ya hay fisuras por todos lados y demás. Técnicamente, sinceramente no sé cómo explicarlo, eso no hay mejor que un ingeniero para que lo explique, pero sí nos han dicho y nos han comunicado que hay bastante riesgo de estar en una propiedad que como verán las condiciones de habitabilidad son pésimas.